A continuación, el clic con Kate. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al clic. Hoy es noche de jueves, noches de hacer clic con Kate. Yo soy Kate Díaz y estoy feliz y emocionada de ser la anfitriona de esta noche totalmente en vivo y transmitiendo, como siempre, desde la calurosita y hermosa, famosa cabina naranja de Alfonso Reyes 190 en el corazón. El corazón de la colonia condesa. Y desde el corazón de la colonia condesa le queremos agradecer a todas las personas que nos siguen, que nos inscriben, que nos mandan saluditos y por ahí nos mandan unas cositas, unas fotitos. A toda esa gente, muchísimas gracias por comunicarse a través de el clic guión bajo TV y en nuestra página oficial de Facebook, el clic con Kate. Estamos transmitiendo también totalmente en vivo a través de nuestra página de Facebook y a través de Kate Díaz en Facebook. Vamos a comenzar esta noche, fabulosa, dándole la gran bienvenida que se merece al Team Click. ¡Bravo! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Aquí estoy! ¡Hola! ¡Qué bueno estamos! Aquí está el Team Click. En unos momentos aparecemos. Pero bueno, ahorita va a aparecer el Team Click. No se escuchan. Ahorita va a aparecer el Team Click que venimos hoy armados doblemente porque viene Legna Ángel también. Legna Ángel, le dicen. Y se acaba de tropezar en el rodilla y chino contra el vidrio. Bueno, también síganme en mis redes, Kate Díaz O, recuerden, Kate Díaz O en todas las redes. Y ahora sí, presentemos al Team Click. Nada es prevenido, ¿eh? Nada es prevenido, ¿eh? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Buenas noches de jueves, de juevebes. De juevebes. Él sí lo puede decir. Yo sí puedo decir, noche de juevebes. ¡Juevebes, por favor! ¿Cómo están? Muy bien, a mí, yo soy Gustavo de la Yata, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta bella y calurosa noche. Bueno, todavía no hace tanto calor. No, empieza, empieza esto a calentar. Preséntate, señorita Ángel. Hola, mucho gusto, soy Legna. ¡Ah! A mí me pueden encontrar como Rafa Díaz con doble F en Twitter y Rafa Díaz en Instagram y en Febuya, que me pusieron así, pues lo dije. Sí, sí, sí. Ahora sí, vamos. A mí me pueden encontrar en todos los lugares como Gustavo Yata. Y a ti, ¿a ti dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en todas partes como Legna Hernández. Ahí estoy. Así, y te vamos a buscar y te vamos a encontrar, Legna Hernández. Aparte, damos su nombre, es Ángel al revés. Sí. Corazón de la Condesa. De la Condesa. No cualquier corazón. De la Condesa. Antes de comenzar este programa de hoy que se viene con todo y muy emocionante y muy padre, quiero hacer, pues que hay que hacerlo porque realmente es algo que a todos, a todos los que conocimos a esta persona, de una u otra manera nos pegó y nos dolió. Y bueno, queremos hacer nuestro pequeño homenaje al súper amigo, conductor, actor, relacionista público, todo, Renato López. Ahora estás allá arriba, ahí está en una fiesta hace un par de añitos, de Glan Out. A recordarlo como lo último, se me fue la voz un poquito. Thank you. Recordarlo con mucho amor, muy alegre, una persona muy alegre, una persona muy linda, y estar con él era eso, era alegría, era pasarla muy bien. Entonces, como te vamos a recordar toda la vida, recuerden que nadie muere si siguen los recuerdos. Claro. Y siempre todas las personas que te conocimos y las que no también te vamos a tener en los recuerdos. Así que vivirás eternamente. Chaparrito Renato López, mucho amor, mucho amor allá arriba. Y bueno, ahí allá arriba yo creo que le hacía falta a otro angelito. Sí. Adiosito. Y bueno, así comenzamos el click. Perdón, es que sí me pongo como nerviosa con este tema, ¿no? Vamos a comenzar el click hablando de una marca que comienza hoy con nosotros. Fluchos. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Los fluchos. Vamos a hablar un poquito de esta marca española de calzado. La verdad es que, bueno, nosotros estamos todos estrenando fluchos. Sí. Porque ahora somos, ¿cómo se podría decir? Team Fluchos. Team Fluchos. Somos el Team Fluchos. Es un calzado que no es cualquier calzado, es un calzado que está totalmente hecho, cosido a mano. Puntada, puntada. Puntada, apuntada. Son ultra súper cómodos. O sea, yo tengo puestos unos ahorita, a ver si lo puedo. ¡Que se los enseñe! ¡Ahí se los están entregando! De shopping andábamos, mira. La comodidad que tiene Fluchos es que tiene tecnología AIR y Shop Absorber. O sea, si caminas, pues el taloncito no te va a molestar. Sí, no hay impacto. O sea, como que te ayuda mucho. Está padre. Chico Percebe, mírate. Chico Percebe, ¿estás viendo? Chico Percebe. Ahí está. Comprando, casual, como que no se da cuenta. Es que me toman la foto, no me di cuenta. Bueno, otra cosita, lo que distingue este calzado de los otros es su comodidad absoluta, ya que está dotado con tecnología para absorber todo el impacto. Exacto. Entonces tú no lo sientes al caminar, a pesar de que tienen tacón. Aparte eso ayuda mucho, porque a la gente después las rodillas les empiezan a doler por el impacto, entonces esos zapatos, mi abuela, mi abuela los va a comprar, yo estoy segura, porque sufre de las rodillas. Sí, y son revisados por personas, no por máquina, el calzado, como una puntada puntada lo revisa. Y eso de que las personas lo revisen y vean el calzado uno a uno, le da la seguridad de que son perfectos. Exacto. Son españoles, ¿verdad? Son una marca española, sí. ¿Está de venta? ¿Dónde está de venta? Pues a mí me han contado que en Liverpool, en Sears, ¿y dónde más los compras tú, Lema? Yo los compro en Hills. Y Borsegi también, palaces de hierro, Borsegi también está. Ah, bueno, palaces de hierro también los he comprado. Sí, pero algo muy importante, en Liverpool solo consiguen la marca de hombre, que es Fluchos, la Dorkin, que es femenina, si la consiguen en los demás, en Liverpool solamente Fluchos. Sí, muchas personas están confundidas y piensan que Fluchos, que nada más es para hombres o nada más tienen calzado de mujer, no, para las dos. Además, hay unos diseños súper, súper novedosos, muy modernos, no piensen que nada más es... Sí, sí, sí. Entonces hay para todos los gustos y para todas las edades, Fluchos, llegó a México. ¡Viva Fluchos! ¡Somos Team Fluchos! ¡Viva Fluchos! Fluchos llegó a México, Fluchos llegó a la cabina naranja. Fluchos. Fluchos, ¿no? El DJ Chino, ¿me informas si llegó Petita tú? Fluchos, Fluchos. Vamos a investigar en estos mismos momentos ahí en cabina, si llegamos invitados. Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo vamos a comenzar este programa? ¿Cómo, cómo, cómo? Yo voy a presentar a nuestro primer invitado y ustedes se encargan de nuestra segunda invitada. Ok. Bueno, para empezar este programa tenemos... Ah, no, primero, ¿qué tal si hablamos un poquito de lo que ha pasado en las redes últimamente? Sí. ¡Ay, güey! Lo que está en Trending Tropic, ¿no? Tropic. A ver, Rafa. Pues, una vez más, nuestra queridísima Lucía Méndez, resulta que la señora, bueno, dice que fue al concierto de Madonna y estuvo en la tercera fila, pero entonces hubo una parte en que Madonna, obviamente Madonna sí le dice eso a Lucía Méndez, ¿no? Le dice stand-up y ella dice, no, mira que hay un meme, no, pinche vieja, no me voy a parar. Según ella, Madonna se enfurece con Lucía Méndez y dice, stand-up, no, que no me voy a parar. Ok. Según todo eso, mira ahí está, sí fue al concierto de la fila, llega la inseguridad de Madonna, porque Madonna según estaba consternada, como era posible, de que la diva Lucía Méndez no se paró en su concierto y dice Lucía Méndez, I wanna call my lawyer, o sea, voy a llamar a mis abogados. Ay no, sí. Para que me dejen en paz porque compré mi boleto, bueno, esto se armó un chingo de memes, que sí sí, que sí no, Andrea Legarreta dijo, a ver, no te creo Lucía Méndez, pero Nayla, ¿qué yo no le creo? Yo no le creo que se fue inglés, o sea, yo no le creo que se fue inglés, o sea, yo no le creo que fue al concierto, y que estaba en tercera fila. A ver, yo quiero ver fotos de eso, no memes. Solo hay memes. También Lucía Méndez está acostumbrada a siempre hacer como mucho drama, con New York y yo nunca traía un trazado por los pelos, con Minel, con todo el mundo. Bueno, pero con ellas todavía, ¿no? Pero con Madonna. How dare you, Lucía Méndez. Ni inglés sabes, mija. Aprende. Aprende. ¿Qué más ha pasado, Enredo? Pues a mí me han contado que hubo, hubo el famosísimo, un señor, un chavorruco, creo yo. Chavorrucaso. No sé si es hombre, es mujer, es cosa, no sé cómo vale esa cosa. Pero lo estaban entrevistando porque fue un concierto de menudo. Sí. Y el wey empezó a hablar y se volvió super trending topic, se volvió porque es super diva, es un señor que trae toda la onda de chavorruques. Sí. Y las preguntas fueron muy padres, ¿no? Porque le preguntan, oye, ¿tú qué harías si tuvieras a los de menudo contigo solo, no? Y él dice, no, pues platicar buena onda, etcétera. ¡Woo! Y el wey se echaba porra solo. No manches. Entonces, eso era lo, lo padrísimo. El entrevistador se dio cuenta de eso y empezó a decirle, ¿y si no estuvieras solo? Sí. Sí. Y nada más eso, ¡ay, bueno! ¡Woo! ¡Woo! Entonces, se le volvieron memes que, yo soy fan de sus memes, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pudo ser como, como, como Brendan Jordan, el, el niñito ese que era, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, no, está, no lo logro. No, 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 no llegó a ese nivel, pero, hoy en día estoy, podría apostar mi carrera en el click, que ese hombre es más famoso que Menudo hoy en día. Sí. Sí. Porque, ¿qué es Menudo? Sí. De hecho, cuando yo dije, él es fan de Menudo en el título, yo leí, me acuerdo, fan de Menudo, yo dije, ¿hay fan de ese platillo? ¿De la carnita? Ja, de la carnita Menudo. ¿Les gusta tanto? Y yo que me meto, y no, Menudo, y me puse a pensar, y alguna vez escuché a mi mamá, hace como 10 años, que dijo, había un, un grupo, hijo, bien culero. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ese señor indiscutible, mi tío. ¿Mi tío? Un gran señor, un gran señor, de verdad. Oigan, pero no. ¿Cómo va a estar el programa hoy del click? ¡Ah! ¡Frensísima! ¡Frensísima! Sí. ¿Qué va a pasar hoy? ¡Hay muchas cosas! A ver, Lena, ¿qué más ha pasado en las redes? ¿Qué más ha pasado en las redes? Nos cuentan de una chica que está haciendo sus 15 años, y sus papás están grabando un video tan vergonzoso, ella no dice nada en el video de sus 15 años, y sus papás, no, que vamos a regalar una chiva que nos costó 10 mil pesos. Bueno, estos 15 años son los más famosos de Facebook ahorita. Hay un evento en Facebook y están invitados todos. Pero la invitación... Vamos a ir, de hecho, nosotros, vamos a transmitir en vivo desde sus 15 años. A los 15 de la niña, ¿qué es el señor que me hizo este video? ¿Por qué no lo he visto? Es buenísimo, buenísimo. Al rato te lo mandamos. Pero la oratora, si eres la mejor, yo los invito a los 15 años de mi hija. La señora no dice nada. Me falta calle, por amor de Dios. O sea, son tres en el video, la de los 15 años que no dice nada. La mamá que está así como... No, a la mamá le pegan. Como, jaja, sí, te lo juro. Sí, mamá le pegan con él. Y el señor, sí, vamos a gastar 10 mil pesos en la chiva. Y el video de Facebook es para ir a los 15 de la niña. Sí, sí. Yo quiero ir a ese evento. Vamos, vamos. Me fueron una chiva de 10 mil pesos, yo voy. Güey, pero en el evento en Facebook ya hay más de 10 mil que asistirán. Y van a ir. Van a ir. Voy a ir yo. Bueno, a mí me invitó Chico Percebe, entonces yo no sé. Chico Percebe, ¿vamos? Sí, vamos. Sí, vamos. Bueno, ya estamos en calor así. Vamos en este programa. ¿Qué van a pasar? Muchas cosas. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos, hoy nos van a dar un poco de, un poco de tips sobre tatuajes. Ok. Una nueva modalidad de tatuajes que es Petit Tattoo. Y es, vamos a hacer un tatuaje, sí, pero algo, vas, te haces algo pequeño, pero sí hermoso. Sí. Van a inaugurar una sucursal en Chihuahua 142, vamos, estamos súper invitados. Estamos súper invitados y por ahí vamos a entregar unos tatuajes a todo el público. No, yo me voy a poner aquí el Tinklick. Sí. El chiquito, pero chiquito. Acá estás. No, sí, pero como es chiquito. ¿A quién? ¡Uh! A ver, ¿qué más tenemos la noche de hoy? También nos visita Jenny Vargas, una actriz colombiana de teatro, televisión. Aparte también estuvo en Los Reyes, que amo a Los Reyes. Sí. Y aquí me queda bien un actor colombiano, digo, amo a Los Reyes. Y además es coach, ¿no? También es coach. Sí, nos está conmigo. Vamos a conocerla muchísimo más. También estará Jenny Vargas. ¡Uh! ¡Qué emoción! ¿Qué tal si para comenzar este programa nos engalanamos con un galanazo? Aunque Revonde no importa porque lo amo. Con un galanazo colombiano, fotógrafo, que hoy nos trae un video súper increíble. ¿Quién será? Lo estoy cachando. Este video fue grabado, fue grabado en, grabado en el desierto de Los Leones. Está precioso. Vamos a ver el trabajo de By JPB, aquí en el click. Y regresando, Petit Tattoo. ¡Uh! Pero, pero... En lo que llega el video, otro trending topic que nos faltó. ¡Ajá! ¡Ya salió Adán Cruz de la cárcel! ¡Uh! ¡Uh! ¡La ola, la ola, la ola! ¡Uh! ¡Uh! ¡A Dan Cruz! Sí, que yo, yo siento que más emocionado que su familia es Dayata, de verdad. Sí, sí, sí. Cuando salió yo así, dije, ¿qué? ¡Oye! Le mandé, me encuentro. ¿Cuánto le dedicaste? No terminamos estos programas de diciembre, si no viene Adán Cruz. Tiene que venir. ¡Vamos! Digo yo, ¿a qué rola vamos? No, vamos entonces con Dito. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, no, no encontramos, ahorita vamos a buscar el video de By JPB, pero tenemos a otro galán colombiano, hermano de By JPB. Es Dito Barrero, un saludo de aquí hasta Colombia, a ti y a toda tu familia. Vamos con Dito Barrero, que se llama... ¿La canción? De Dito Barrero. ¿Cómo salga la canción? ¡No llega la señal! ¡No llega la señal! Vamos a... Y búsquenlo en internet como Dito Barrero. Vamos con esa rola y regresamos al click. En estos momentos... ¡Adiós! 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 ¡Ibero! ¡Suscríbete al canal! 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 En los dedos se borra, el tatuaje es como muy superficial, o sea, es superficial el tatuaje, hay que cuidar demasiado el proceso de la curación, entonces todo lo que tenga alrededor de las manos o los pies se va a desgastar demasiado. Pero es por el constante de lavar y todo eso. Fíjense que yo me hice un tatuaje hace, ¿qué eran? 12 años, este, en el tobillo. ¡Que lo enseñe! ¡Yo lo puedo! Pero no, pero ¿sabes que llegué a México y es igualito al logo del seguro social? ¡No! ¡No lo quiero picar! ¡Ve aciéndole a RIMS! Esa sala siempre que se las veo, le digo, están bien culetas. ¡No manches! Bueno, ahora puedes decir que te salvaron la vida en el seguro. ¡Ah, bueno sí! Cuéntame una historia sin viera. En honor. Para que no te critiquen. En honor a RIMS. ¿Y a qué menos duele? Todas las zonas más rígidas de la piel, a donde más nos pega el sol, o sea, los brazos, las piernas, la parte de la espalda. En realidad, por ahí en internet, hay como un mapita de zona de dolor, que de repente son muy virales, ¿no? O sea, alguien publica algo y todo el mundo lo comparte. Claro. Este, entonces, hay tanta información en la red que hay buena y mala, ¿no? O sea, hay de todo. Una vez alguien me dijo que si te pellizcabas y no te dolía, ahí no te dolió el tatuaje. Eso no, pero me dolió el cuerpo, perdón. Y yo siempre sé. Y yo siempre sé. Y yo siempre sé. Donde menos me dolía, tía. No, mira. Y yo... Y yo... Yo si me sigo pellizcando, ya no me duele en algún momento, ¿ya me puedo tatuar? ¿Dónde no recomiendas, aparte del tirán, no es cierto? ¿Dónde no recomiendas, del cuerpo, si hagan un tatuaje y dices, no, no te lo hagas porque a la larga va a ser feo? Pues, en las coyunturas, todo donde plegamos la piel y todo, las líneas tienden a romperse, a emborronarse un poco por el movimiento que hay constante de la piel. Este, los dedos, en los labios, en los labios, en los labios, en los labios, en los labios. Yo aquí quisiera ponerme algo así como... Pésame. No. Sí, algo así como... Enter your dick o algo así. Your dick here. Your dick here. No es cierto, mi amor, no te preocupes. No, pero... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Como... ¿Y el cochinillo? ¿Y el párpado? Pues, o sea, cualquier parte del cuerpo se puede tatuar, pero de ahí a que quede bien es totalmente... Oye, y esas personas que llegan y te dicen, oye, está la foto de mi hijo, tatuámelo. Sí, sí, claro. Pero hay una foto que dice, ¿qué pedo? Sí, qué ven así. En eso ahí sí entra la ética Un poco del tatuador En pedirle otra foto Es mejor de un principio decir ¿Sabes? Está mal Tu foto en un tatuaje A mí me está gustando mucho de ti Si te puedo decir así Me gusta que eres muy sincero O sea, me gusta tu profesionalismo Me gusta tu sinceridad porque No nos arruinas la vida tatuándonos En nombre de tu pareja Pues es que pienso que de ahí parte la ética Sí, no, es que es súper importante Y si alguien te dice quiero esto Y tú dices no Pues sí lo hago, o sea, hay gente que no tiene un solo tatuaje Y se quiere tatuar las manos o el cuello o la cara Y no lo tatúo, o sea, porque Todos somos clasistas O sea, si tú ves a alguien tatuado De las manos en el banco No le vas a dar tu dinero a guardar Por mucho de que digan Es ilegal ahora me estás discriminando Sí, mira, pero no me vas a dar tu dinero O sí, guarda la cartera La otra vez, si te viene en la calle Y lo vi, me crucé y me eché a correr Si no es el pan igual ni es otro vato Y esta tienda en Chihuahua 142 ¿Es la primera de Petit Tattoo? Sí, es la primera En realidad es un concepto distinto O sea, no es común Sí, es lo clásico Ajá, que alguien llegue y diga Sabes que aquí solo te voy a hacer tatuajes pequeños Está muy padre Y no te voy a tatuar en grande Porque Petit yo nada más lo había escuchado en categorías porno Y me vio con los ojos de que ya sabía lo que iba a hacer Y saca como Google en, Google en Google en Petit Tim Y qué tiempo Y qué tiempo Y qué tiempo O sea, no digamos experto En qué tiempo O sea, yo llego y digo Quiero este Ok, pa, lo imprimimos ¿Qué tiempo salgo yo con mi tatuaje? Pues depende del diseño mucho Pero yo creo que no más de dos horas O sea, dos horas y media O sea, normal son tatuajes pequeños De siete, ocho centímetros Aunque sean colores Sí, sí, claro O sea, normal son como diseños simplificados un poco O sea, el tatuaje en realidad Entre más pequeño sea Más simplificado debería ser Porque en algún tiempo Los quisieron hacer bien detallistas, ¿no? Sí, pero tienden a emborronarse O sea, te quedan perfectos en el momento Pero después se emborronan El movimiento de la piel ¿Cuándo es la inauguración de Petit Tim? El doce de diciembre a las doce ¿Estamos invitados vosotros? El doce a las doce, por favor ¡Uuu! Póndeme la agenda Oye, no, hay que decirlo así ¿Y cuántos tatuajes van a ser? ¡Muchas! ¡Uuu! ¡Ay, ponte! ¡Uuu! Entonces vamos a... Estamos invitados el doce El doce a las doce A partir de las doce Doce a las doce En Chihuahua 142 Colonia Roma Colonia Roma Norte ¿Cuáles son las redes? Este... El Facebook en la fanpage Es Petit Tattoo Roma Petit P mayúscula Tattoo T mayúscula Roma R mayúscula Ok Este... También nos está apoyando De repente un poco Y... Mauricio Rey También está ahí... Ayudándonos Y qué sorpresa Dijo que nos traía sorpresa Yo escuché ¡Ah, chiquito! Para nosotros O para toda la gente Que nos ve aquí en el click ¡Mero para chico, percibe! ¡Tatúajes de vivo! ¡Woo! ¡De menudo! ¡De menudo! Este... Ah, pues lo que les traemos hoy Es... A partir de la inauguración Que va a ser todo el mes Pensando en que Podemos atender A suficiente gente Un tatuaje No mayor de 7 centímetros A máximo 3 colores En 400 pesos Ok Dos tatuajes por 700 Con las mismas reglas Va a ser todo el mes de diciembre Vamos a estar manejando Como ciertas promociones Descuentos y todo Algunos intercambios O regalos O cosas así ¿Eso en el Facebook lo van a poner? Sí, vamos a estar Siempre por la página de Petit Ok Entonces Y las citas siempre van a ir directo ahí O sea, todas dudas Quiero ponerle dos lágrimas Ok No Sí, está bueno ¿Sabes lo que significa eso? Mate a dos hunters Sí, el mata Yo sabía que las lágrimas Es cuando en el tribunal de menores Los violaban o cosas así, ¿no? ¡Sí! ¡Son 8, güey! ¡Para muchas cosas! ¡Ponme líneas grandes! ¡Muchísimas gracias por la invitación y el espacio de hoy! Y tener todas esas promociones Vamos a estar pendientes en la página de Petit Tattoo Ahí síganlos Que vamos a tener muchas promociones No, Petit Tattoo Roma Chihuahua 142, ahí en la Roma Norte, ahí los vemos el 12 de diciembre, la inauguración. A las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía comenzamos. ¿Ese día van a haber tatuajes en vivo? Sí, sí, a partir de las 12 iniciamos a tatuar, ya hay un equipo de tatuadores. Y muchas cosas. Y vamos a un corte musical, no, vamos a un corte con Valle. Vamos a un corte musical y regresando. Con JPV, con JPV. Sí, tenemos a Valle. Amor mío, no es mi culpa, es culpa de DJ Chino. Bueno, vamos a ver a este fotógrafo colombiano que es súper talentoso. Este video se grabó en el desierto de los leones. Vamos con este video de By JPV. Y regresando, Jenny Vargas en el clip. ¡Woo! 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 Gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Bienvenida. Cuéntanos. Hay muchísimo que contar. Estábamos viendo, este, muchísima información de ti. ¿Hace cuánto llegaste a México? Llegué hace dos días. Estoy resciendo esa empacadita. Ah. el frío? No, la verdad es que, mira que a uno siempre le dicen cosas cuando va a llegar a un sitio, entonces, no, allá pues va a ser, cuando mires al cielo, o sea, el cielo siempre está gris nunca se ve nunca se ve azul mira, llegué y lo primero que encontré fue cielo azul y yo dije, y de hecho lo puse en Instagram y yo, ¿cómo así? me está recibiendo total, y ayer ayer, hoy ha sido un cielo azul y yo digo, y ¿dónde está lo oscuro? hasta te dicen, el frío te va a sanar el frío te va a sanar increíble, no, le ha pasado súper súper rico, apenas llegué al aeropuerto me comí unos huevos, y pues me encanta el picante, así que esa es una ventaja enorme, me fascina entonces me comí unos huevos, no sé cómo se llamaban, pero tenían frijoles y tenían no sé cómo eran, bueno, delicioso me encantaron vamos a contar un poquito, porque tienes una carrera preciosa en teatro, en televisión comencemos con la televisión la televisión, comencé en televisión hace ya unos 15 años, yo creo y bueno, ahí poco a poco mi carrera se ha ido manteniendo y cada vez ha ido creciendo más, actualmente acabo de terminar una novela en Colombia que era con el canal RCN, que se llamaba La boca del lobo donde hacía una piloto, y esa fue una bonita experiencia ¿Aprendiste? Sí, lo hice fue genial, porque tuve la oportunidad de estar viajando en los vuelos de la policía porque estábamos haciendo unas obras de teatro donde íbamos a sitios muy, muy apartados donde hay caseríos, o a veces como las escuelas militares que están muy lejos en Colombia entonces siempre viajábamos en los vuelos privados y les dije a los de la aeronáutica que me ayudaran porque yo iba a tener un personaje y tenía que saber algo, no tenía ni idea de nada entonces me pusieron en la cabina estuve como copiloto me explicaron todo de cero entonces yo iba tomando nota y luego me dieron la oportunidad ahí calladitos en secreto, como de bueno listo, vas a pilotear, o sea, es por unos segundos, yo tenía todo mi equipo de actores, todos mis compañeros atrás que además en un momento decían decían mis compañeros ay no, Jenny se metió allá y hubo un momento que se hizo como así entonces decían, me parece que Jenny hubiera estado piloteando y yo pero pues todo controlado obviamente, con toda la seguridad del mundo pero sentir esa sensación es una adrenalina se me da nervio ponerme en la montaña a mí me da miedo montarme me da miedo estar de copiloto cuando maneja Kate o sea, la montaña rusa adelante y me da un pavor se pone el corazón aquí pues yo no me monto la montaña rusa la verdad yo vi una novela que realmente por aquí hay un club de fans yo soy fan de los reyes de los reyes de los reyes si cada quien es un actor colombiano de los reyes digo genial ahí hacía un personaje que se llamaba Alegrina que de hecho yo le puse Alegrina era un personaje que ya existía dentro de la novela y algo pasó con la actriz no recuerdo exactamente que sucedió entonces tocaba reemplazar ese personaje pero todo fue como muy toca reemplazarlo y toca mirar a ver que se hace entonces cuando yo llegué a ese personaje no tenía nombre y yo tenía una amiga que se llamaba Alegrina y me parecía siempre me pareció un nombre súper sonoro extraño entonces esta que era la secretaria de reyes pues le puse Alegrina y fue un hit gustó muchísimo carriazo normalmente es una persona muy tímida muy callada pero en escena es se transforma es increíble no es tiene una pasión por lo que hace que se le sale por los poros y en ese personaje estaba como pesa en el agua entonces incentivaba a todo el mundo la comedia salía por todas partes yo creo que el 50% de lo que salía en las escenas no estaba en el libreto era todo improvisado como en este programa como en este programa el 80% de lo que pasa aquí no estaba en el libreto este programa debería llamarse bloopers el team bloopers sí ¿cuál ha sido tu personaje favorito? incluyendo el teatro bueno en el teatro es que he hecho muchas cosas de personajes como muy dramáticos un personaje que hice hace poco fue la casa de Bernarda Alba hicimos una temporada de teatro con el personaje de Adela que es un personaje muy fuerte la protagonista bueno todas son protagonistas pero el más fuerte es Adela y creo que eso me dejó un sabor muy muy dulce en el proceso porque fue un personaje que fue luchado trabajado entonces y muy bien dirigido entonces me dejó una buena sensación ahorita el que hice de la piloto en La boca del lobo también fue un personaje muy bonito diferente esos personajes que ni son buenos totalmente ni malos totalmente sino humanos como nosotros que tenemos nuestras cosas negativas y positivas y luchamos con eso y tratamos de sobrevivir y tratamos de ser mejores entonces eso me gustó mucho de ese personaje que la verdad pareciera que fuera un antagónico pero la gente terminó queriéndolo mucho porque mostraba eso lo humano y esas dicotomías de la vida y uno que sigue si hago o no hago y si te ponen a elegir antagónico o una buena o una mala me encantan los antagónicos me fascinan los antagónicos se le ve la cara de mala cara cara de mala muchas gracias pero es cumplido es la mirada si es como fuertes fuertes que atacan que ataca que linda también eres coach coach asistencial cuéntanos por favor para toda la gente que no sabe como yo es coach existencial bueno todo surge les voy a contar porque llego ahí ¿no es cierto? porque pues es un poco extraño yo soy empresaria tengo una empresa de entretenimiento y 360 360 Entertainment Business tengo una sociedad como Felipe Guzmán un gran músico allí en Colombia y y bueno comienzo a hacer talleres actorales para empresas porque no es que necesitan desinhibirse necesitan hablar en público cosas sí exacto cosas comunicación asertiva cosas como muy generales pero llega un momento en que yo comienzo a trabajar más porque me gusta el tema me ha gustado siempre si yo no hubiera sido actriz hubiera sido psicóloga y me gusta mucho el tema del pensamiento que pasa con el ser humano sus modos de ser todo eso entonces comienzo a trabajar más y la empresa y esa empresa que me contrata para ese taller me recomienda con otra porque quieren que trabaje muchísimas cosas de esto que yo comencé a trabajar sin querer y más y más entonces ya llega un momento en que me llaman para la superintendencia de industria de comercio me dicen que son 100 personas y yo paso la cotización para que no me salga o sea cobre la verdad ahora estoy en México ¿de quién puedo decirlo? cobre durísimo y yo no quería que me saliera porque era mucha responsabilidad y lo que había aprendido era muy empírico entonces me llamaron y entonces yo dije tenía la entrevista ¿no vieron el precio? y tenía la entrevista y habían escogido 4 coach entonces yo fui y el día que iba a ir a mí se me olvidó que tenía la entrevista y estaba vestida yo me he visto muy rockera ahorita estoy vestida así como más elegantica pero muy rockera con pantalones rotos con mi mochila y yo dije ¿qué hago? ¿voy o no voy? yo dije pues voy y fui así y me dijeron perfecto tu idea es muy buena novedosa diferente quede entonces claro dije yo no puedo hacer esto sola porque es una gran responsabilidad y armo todo un equipo de trabajo con un psicólogo con otros actores con música entonces nace un proyecto que no se había visto antes y una forma novedosa de hacer el coach entonces digo tengo que estudiar esto zapatero a tus zapatos las personas que hay un nivel muy grande dentro del coach y es un nivel profesional y comienzo a estudiar coach existencial ¿qué es el coach existencial? pues es una es una corriente de la psicología que ayuda a un nivel muy profundo a las personas a encontrar el sentido el sentido del trabajo el sentido de la vida el sentido en general cuando estás deprimido cuando no encuentras no le encuentras ganas no encuentras ganas para vivir para sentir para nada entonces eso es lo que ayuda al coach existencial entonces por medio de unas preguntas muy poderosas tú encuentras y tú mismo te respondes entonces dicen que no hay que preguntarle tanto a la vida sino responderle a la vida creo que mi mamá es el bonito a ver y una pregunta ¿por qué no te levantas a trabajar? ellas son maravillosas son las más es mamá es mamá es mamá es mamá total pregúntate a mí misma y una pregunta como esa por ejemplo ¿qué hacen en esas cosas? si se puede saber ¿qué preguntas? sí bueno cuando tú dices es que estoy muy triste pero ustedes ¿cómo la responden? por ejemplo entonces tú me dices yo estoy muy triste estoy muy triste y yo te digo ¿qué es estar triste? ok sí es poderosa la pregunta ¿qué es estar triste? ¿no duermo? ¿no duermes? yo lo contrario cuando te duermo entonces ¿qué pasa? ¿no duermes? cuando te dicen no duermo es una cosa que si no duermes hay un problema ya así o sea una patología y algo así entonces cuando te le preguntas ¿y qué es? ¿que no duermes? ¿qué significa que no duermes? no que me levanto en las noches que duermo dos horas o solo cinco entonces ah ok si duermes ¿me entiendes? entonces comenzamos a escudriñar en la cantidad de cosas que uno dice es muchísimo más esperanzador ¿y eso te trajo en México en este momento? si porque terminé mi tercer semestre o sea ya me graduó como coach existencial entonces un día antes de llegar acá presenté mi proyecto que fue basado en todo esto que les conté que es coach existencial a través del arte porque pues yo no puedo dejar lo que soy y lo que me gusta entonces lo fusioné en un proyecto y eso fue lo que lo que presenté entonces el día antes de venir había presentado mi proyecto de grado y luego veo lo del coach existencial que es el encuentro internacional de coach aquí entonces digo tengo que ir tengo que ir siempre he querido siempre he querido venir a mi el hecho de que tú eres actriz porque ya que estás aquí en México te lo preguntaba fuera de cabina pues yo me imagino que vas a hacer casting que vas a hacer porque aquí pues está muy grande también para el mercado total sí a mí me encantaría tener la posibilidad de estar aquí de hecho lo tengo así como decretado en mi mente siento que siento que en algún momento va a ser no sé si es ya así lo tengo decretado y puede ser pero tengo toda la fe nosotros vamos a decretar que cuando tenga su primer personaje tiene que venir a presentarnos su personaje claro que sí por favor compártenos todas tus redes por favor bueno pues les cuento que estoy en instagram como jennyluvargas es con j e doble n y jennyluvargas en pantalla sí en twitter estoy jennylu raya al piso vargas y en facebook jenny vargas o jenny vargas se pulvera en mi fanpage perfecto barra baja le dijiste barra piso jennylu raya al piso ¿cómo le dicen ustedes? guión bajo pero raya al piso me gustó raya al piso ¿Tú tienes raya al piso? No tengo, pero el click sí tiene. Yo soy Kay Díaz O en todas las redes y el click es el click raya al piso. Raya al piso. Puta, ya sé. Te ve, te ve. A ver, ahora sí, el click raya al piso te ve. Y el click con que hay en Facebook. Y el click con que hay en Facebook. Me gustó eso. Raya al piso. Se va a hacer viral el raya al piso. Se va a hacer viral. Hactact. Hactact. Raya al piso. Muchísimas gracias a todos ustedes que todos los jueves nos ven, nos platican, nos dicen, nos insultan, nos aman. Y acuérdense que la repetición de este programa es mañana a las 11 de la noche. Muchísimas gracias, Jenny. Gracias a ustedes. De verdad, son maravillosos todo. Desde que llegué al aeropuerto, toda la gente como lo recibe a uno, son gente maravillosa. Creo que nos hacen muchas cosas, tenemos muchas cosas en común. Y entre ellas que somos gente latina muy calurosa. Corres este peligro de quedarte. Total. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Totalmente en vivo. Bye. Un beso pronto, por favor. RadioTV.mx presentó.